sin censura y vaya que si hay información, déjeme primero saludar a Carlos Pozos, a Lormolécula, que ya llegó con lo más importante de la mañanera. Querido Carlos, te saludamos con mucho gusto, gracias por tu paciencia. Adelante. No, al contrario Vicente, pues aquí estamos como todos los días y hoy es un día especial para mí, estoy doblemente agradecido. ¿Por qué te digo doblemente agradecido? Porque vengo regresando de la prepa número 5, hoy me vacunaron contra el COVID y pues la verdad agradezco a la administración del presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que por fin ya me tocó mi vacuna. ¿Y por qué otro motivo estoy muy agradecido? Pues estoy muy agradecido con las benditas redes sociales, con todas las personas que nos hacen el favor de seguirnos por las diferentes plataformas y sobre todo agradecido con esta gran alianza que hicimos tú y yo sin censura, a Vicente Serrano y a todos los equipos, a Toño Ruiz, porque hemos rebasado ya los 100 mil suscriptores, tenemos 101 mil 451 suscriptores, gracias, gracias a ustedes, a su público, estoy infinitamente agradecido y pues eso me hace merecedor al botón de plata, el cual no es mío, es de todos ustedes, de mis moleculitos, de mis moleculones, de todos ustedes que nos hacen el favor de pues vernos y de creer en nosotros. Agradezco también pues a YouTube que esta plataforma sea una plataforma en donde todos podemos ser reporteros, en donde se da la total libertad de expresión y de comunicación, es por eso que pues eso me compromete a seguir trabajando por buscar nuevos contenidos y por buscar la realidad y con mi celular pues siempre llevarlos a Palacio Nacional y a donde esté la noticia, a donde esté la verdad. Vicente, mil 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 gracias por todo tu apoyo y eso pues me da elementos para poder ver la posibilidad de que pues tenga más días de participación en las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese es mi agradecimiento del día de hoy. Mi querido Carlos, nada que agradecer, es un compromiso desde la independencia y como siempre lo he dicho, que cada quien se defienda con su trabajo y que cada quien se responsabilice por lo que hace y dice. Y en ese sentido, pues mi única felicitación, mi querido Carlos, porque no tienes nada que agradecer por el apoyo y por la sociedad. Mi felicitación sí es porque te vacunaste. Qué bueno que ya estás vacunado y que venga la segunda dosis también, mi querido Carlos. Ahora sí, échele, por favor, con lo más importante de la mañanera para iniciar la semana. Bien informados. Claro, claro que sí. Pues hoy es lunes 29 de marzo del 2021 y el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, al inaugurar el foro Generación de Igualdad, pues declaró que en México no hay tolerancia para el machismo. Y bueno, pues el presidente dijo que las mujeres en nuestro país son libres. Lamentó en este espacio pues el asesinato de una mujer venezolana de Victoria Salazar, que bueno, pues ayer en Tulum por parte de policías de Quintana Roo pues fue sometida y asfixiada. El presidente dijo que no se va a permitir que haya laxitud y que se va a investigar y que no habrá a proteger a nadie, se habrá justicia y no habrá impunidad. Bueno, pues ya en el transcurso de los minutos coincidió con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, en la lucha que se debe emprender para acabar en contra de la desigualdad entre hombres y mujeres. Y el presidente dijo que México pondrá la parte que le corresponde. En tanto, al hacer uso de la palabra Olga Sánchez Cordero, dijo que aún quedan grandes retos por construir en el mundo y que las mujeres tengan una mayor participación en la actividad de las sociedades de nuestro planeta. Y bueno, pues el presidente ya en la sesión de preguntas y respuestas habló sobre el programa Sembrando Vida. Vamos a ver, sí. ...de hectáreas, lo que significaría a un millón seiscientas mil empleos. También en este sentido comentó que la administración de los Estados Unidos no está invirtiendo lo suficiente pues para atender el problema migratorio desde su origen y no basa con medidas coercitivas, con la construcción de un muro. Hay que ir a los orígenes y es generando empleo en Guatemala y en Honduras, en Costa Rica, en los países donde emigran por necesidad nuestros hermanos latinoamericanos. También el presidente se refirió al tema de las vacunas en donde hace un llamado a que nos cuidemos en Semana Santa a no bajar la guardia y decirnos que urge regresar a clases. Y esa es una buena noticia para los maestros de primaria y de secundaria y de preparatoria, pero no nada más del sector público, también del sector privado, porque el presidente anuncia esta buena noticia que profesores, maestros del sector público y del sector privado serán vacunados a la brevedad para que regresemos a clases presenciales. Esa es una buena noticia. Y bueno, habla también sobre el tema de la reforma energética y en donde considera que esta reforma que se implementó en los tiempos de la administración de Enrique Peña Nieto es una reforma perversa, dañina y que beneficia solamente a unos cuantos. Explica que esta reforma secundaria pues nada tiene que ver con la derogación de la actual. Solamente se le está quitando lo filoso a las aristas y es para proteger a los mexicanos de la voracidad de unos cuantos. Y finalmente pues habla sobre las notarías heredadas por los gobernadores salientes y dijo que bueno pues que ya no se ha dado tanto esto y que pues se desesperan las denuncias al respecto. Pues eso sería lo más importante del día de hoy, estimado Vicente. Seguimos muy pendientes para el día de mañana en su informe trimestral del presidente. Mañana estaré yo ahí en Palacio Nacional para ver a quién nos encontramos y dar también nuestro reporte desde allá. Cerremos invitando a la gente para que te siga apoyando en redes sociales, en tus trincheras, querido Carlos Carlos Pozos. Claro que sí, Vicente, amigo. Pues en Facebook me pueden encontrar y en Instagram como Lormolecula Oficial. En Twitter es arroba Lormolecula y en mi página www.lormoleculaoficial.com y en YouTube Lormolecula Oficial. Mil gracias, estimado colega y amigo. Muchas gracias, querido Carlos. Carlos Pozos es Lormolecula hablando con nosotros sin censura.